Exactamente, va a ser el sábado este, lo estamos invitando a todos para que vengan en familia a participar. El lugar de concentración de esta bicicleta va a ser la Plaza 25 de Mayo, 15 horas. Tienen que venir con su bici de paseo, con la bici decorada, si se puede, mejor. Y acá los estaremos esperando con algunos sorteos que vamos a hacer también. Y al finalizar la misma van a tener un número con las cuales van a poder participar de una bicicleta que va a sortear a la gente de la empresa Waller. Como dicen ustedes, aprovechamos la oportunidad para adherirnos los festejos del Día del Niño y cada participante que venga va a tener que traer un juguete como inscripción o una bolsa de golosina para lo que va a ser el 11 del mes que viene, la gran fiesta del Día del Niño acá en la Plaza. ¿Qué recorrido van a hacer los ciclistas? Bueno, como siempre, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en grupos, en equipos. Nosotros hemos convocado a la gente de ciclismo Belville, va a estar Nancy, que le va a explicar bien el circuito, pero va a ser por dentro de las calles de la ciudad. Como decía él, va a ser un recorrido que va a ser con velocidad controlada. La idea es que compartir un momento en familia, así que están todos invitados. Vamos a hacer más o menos entre 10, 12 kilómetros por el ejidio de Belville, tomando las calles principales y la idea es que la gente, bueno, pasar por lugares que han sido remodelados. Así que, bueno, va a ser dos tandas para que a lo mejor el que los más pequeñitos ya puedan volver y alguno más grande pueda hacer otra partecita más. Así que, bueno, eso es más o menos. La idea es compartir el momento. ¿Alguna medida de seguridad especial que se necesitan? La idea sería que todos trajeran casco, sí, eso es muy importante. Nos va a acompañar hidratación, una chata con hidratación, la ambulancia, por supuesto. Así que, bueno, mayormente sería, en lo que se pueda, el casco. ¿También se suma, de alguna manera, con el taller rodante? Exactamente, nos acompaña atrás y la gente de tránsito que nos va a ir acompañando, la ambulancia y, bueno, cálculo que ahí estaríamos.